Pero algo es seguro. El viento del norte sopla el día que emigran. ¿Viento del norte? ¡Claro! Los Beautyfly tratan de llegar al sur, así que esperan que un fuerte viento del norte los lleve. ¿Sí? Pero el viento en contra es mucho más divertido. ¡Claro! Pero eso solo sería cierto si tú fueras el Beautyfly. ¡El viento está fuerte, pero jamás me va a vencer! ¡No voy a poder olvidar esto!